El cargo se adquiere porque las personas que desean llevar ese cargo lo piden. Lo que es el cargo del prioste de San Antonio, anteriormente el prioste era el del hospital, que era el prioste de la Virgen del Rosario. Pero el prioste es el que tomaba el cargo, lo pedía, por el nombre de ser carguero, que pues lo que estaba mencionando, ¿no? Estar al cuidado del cargo que le hayan dado. Por ejemplo, vamos a ver ahora el cargo del niño Dios de San Antonio. El cargo de él, en cuanto lo recibe el año nuevo, que se descubre ya quién va a ser para el año que viene. Por eso en todo el año ya se entera la gente, para el año que viene, ya lo recibió fulano. Y a partir de ese día, esa noche cuando lo recibe, al día siguiente tiene que estar al pendiente a la tarde de San Antonio. Para cada ocho días ponerle flores, vela o veladora, pues, ¿no? Ya se van preparando, ¿no? El matrimonio, pues, los dos son, pues, cargueros, ¿no? Claro que la mujer tiene que ver qué y qué es lo que van a estar en la cocina, en la fiesta, ¿no? Y el hombre, pues, para juntar, para hacer el nacimiento. La mujer siempre está al pendiente de los trastes, de lo que se va a preparar, cuánto los va a alcanzar. Comunicarse con sus, si hay suegras, si tienen suegras o se reúnen, pues, las hermanas, solteras y casadas se reúnen. Porque las solteras también tienen que estar, si el carguero tiene una hija y un hijo, la hija, la mujer, tiene que ir preparando a sus amigas, invitándolas para que vayan a ayudarles a hacer la comida para cuando los jóvenes van a ir a bajar la, ¿cómo se llama? El musgo o la flor de piedra, como lo conocemos, ¿no? O en Porépeche, Teréndapo. A los ahijados, tienen que participar ya con tiempo los ahijados también, para arrimar la leña, ir a cortar la leña, arrimarlo. Y el ahijado más este, que es de bautizo, que es de velación, del padrino, es carguero, pero tiene dos, tres, cuatro ahijados que fue padrino de velación. Ellos son los que, a lo mejor ya ellos están reuniéndose ya en la casa del padrino para ir limpiando, recogiendo, y ir arrimando ya la leña o la madera para hacer el nacimiento y esperar a que los muchachos traigan ya el musgo o la flor de piedra, el heno, todo lo que se va a arreglar. Pues tiene que ser una orquesta, una orquesta de cuerdas de aquí, pues, sobre todo para que, porque ellos conocen los cantos, cánticos, villancicos, lo que se canta. Son cantos, pues, muy propios de cada comunidad. Estuve oyendo una grabación de que son unas tonadas de acá, por Sacán, aquí en Paracho, otras comunidades tocan, porque son tonadas de pastorelas. Y aquí en esta comunidad también sí hay composiciones que, pues, ahora sí, la mayor parte fue la composición del abuelo. Se contrata la orquesta, se contrata el rezandero para, es el que va a andar todos los días cantando en las visitas, pues, ¿no? Que las danzas, y ha de ser cierto, ¿no? Supieron cuando nació el niño Dios, no, no eran ni qué, ni qué regalarle, ni qué llevarle, ¿no? Pues, mejor, iban y le bailaban, y le bailan, pues, ¿no? Le bailaban en ese, en ese año cuando, pues, nació, cuando bajó el niño Dios. No sé cómo vivíamos antes, o cómo vivían nuestros antepasados antes, y esto ya viene de esto, ¿no? De cómo sabía la gente que vivía en ese entonces, que un día iba a venir el Dios, el que iba a hacer, como, que nos iba a perdonar, pues, todo, ¿no? Y que ya querían conocerlo. Eso es lo que, lo que representa ahorita los, los ermitaños de la gente de antes, que vivían en, en las, en, en el, en el, en el cerro, o en el monte, ¿no? Y, y como sabían, pues, que iba a venir Dios, iba a ser un, hacerse el niño para, para bajar, para crecer aquí, para ver todo, cómo estaba el mundo, ¿no? Pero había, pues, personas mayores, así, por eso, pues, la barba, esta que, te digo, significa que era un señor grande y apenas anda con el bordón, y el cruz y el rosario siempre, ¿no? Porque, pues, sabían que, que la cruz era lo que, lo que los iba, lo que les defendía. Los Daryambachitis ya vienen otra vez que cuando los reyes magos vienen a hacerle su regalo, hacer su reverencia, reconocerlo, que es Dios, el niño Dios, pues, los, los, las danzas, así como digo, no le podían regalar, ¿qué más? Pues, ir a bailarle, a cantarle y eso ya, el vestuario y todo, ya viene de la palabra de Ambakiti y de los, de los que representan la danza, los viejitos, eso también ya representa, pues, que el vestuario de cómo se vestía la gente de antes y para, para bailar, pues, ya, la máscara, el sombrero adornado y ya, para, para danzar. Todas esas danzas, pues, significan que, y por eso se baila cuando, cuando vienen los reyes magos a, a ofrecerle los regalos, el, al de culto y todo eso y la gente de, de entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros? ¿qué le regalamos al niño? Pues, vamos a bailar. ¡Gracias!